Continuamos en esta noticiera, acá en la ciudad de Cali, ya acercándonos definitivamente a la barriga de Siloé. Estamos en el alcalde aquí, que pasen una buena noche, nos vemos mañana con más videos, pero en caso de que llueva, haremos más videos para ustedes con un informe especial. Esto fue Siloé, Siloé TV, el inicio de la barriga de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Chao, chao, nos vemos mañana.